Música Música Luz Gómez Luz Dessert Blu Luz Luz Escala Luz 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 ¡Gol! 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 ¡Alma! ¡Con el corazón! ¡Va a derrotar por primera vez! ¡No te metes en tiempo! Coldplay ¡Gol! ¡Coffee! Está que para frente! ¡Gol! 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 ¿Qué te iba a decir? Sí eh Si, Tony hablamos de... Hablamos de Digol... Y además son de récord que también los aficionados al canal de YouTube de JETAFE Pues lógicamente pues oye, más aficionados aún Porque el fútbol es lo de lo que se habla prácticamente Y ahí no hay penalti por los perros Y en esa acción para el final A pesar de que el Gran Faco de nuevo fue la idea ¡Suscríbete al canal! El segundo de Camacho, torre con cero. Quería marcharse al descanso con otro gol, con uso, con una segunda renta para los azulones. Y marca Camacho. Despeja la defensa, aparece Kofi, que pareció físico de Kofi. Vamos a mantener el balón para ver falta, así lo indicó. Más entradas, ¿eh? Los futbolistas tenemos de banda, puro y duro. Se sube a la moto y es muy difícil pillarle con un envío de Nico. El balón de Kike, de nuevo el balón que le va a la 7. Es un buenísimo gol por el gol. Y marcha mucho. El balón de Kike. Falta la ferida, es peligrosa. El único para Kike. Banda derecha, se pega al línea de Cala. Quiere que haga la moto, quiere que haga la moto, quiere que eche Kofi que viene. Bueno Kofi. Ahí, Keita, que estamos viendo una posición. Más estada de lo que estamos acostumbrados. Ojo, la recuperación de Kofi. Se sube la moto, Kofi parte izquierda. Se quiere marchar, quiere jugar ese esférico. El pasado tenía ficha de juvenil. Se tiene que ir a la altura, a la derecha, bien, en fin, y últimamente, una baloní, ojalá a la derecha, un gano, con el de Kofu, que por ver lo físico es que sí. Ya le han dicho que la próxima próxima, se marcha fuera del terreno de juego, un entrenador visceral, que le gusta estar pendiente de todas las jugadas, me parece que... ...que abre para Diego, control de Diego, de nuevo para Kofi, y aguanta la jugación para las Black Strider, Skyder con Kofi, que destacarán en la categoría seguro, Dani. Ya vemos la disposición, más o menos, 200 a 0, el dibujo de Ivan Reith, con tres centrales, en el medio, en contraba Q. Ando con Nico, Nico tiene su izquierda, Kofi, que es quien recibe, controla el balón pegado en línea de cara, el cuero para el futbolista azulana, jugando al mes, generando a los otros, nos encanta. ...y se ve el detalle estratégico desde el inicio del partido, van a ser balones justamente a las espaldas del Canillas para que la intente... ...en un lugar en la Corte de 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 la Corte...